Que la chelita, donde andaba chelita Todos mis canales, todos mis canales Por la mano arriba si eres bacatero Por la mano arriba si eres bacatero Manos arriba, balas bailando Puro bucatero, viene motivando La era de pepa, vamos abrazando Motiva, te motiva, te sales, sales Viene, dale, cuña, cuña, cuña Viene que es amor, viene que es amor Viene, cuña, 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 cuña Las chicas, cuñas, cuñas, cuñas Sonido mancata Para mi cobre el chucky, hacia Oaxaca Si señor, subele por la mano Venga mis canales, venga mis canales Ahora, viene, viene, sale Sonido mancata Mira que bonito, whisky el pibucho Rodrigo y la capeche La leyenda continúa Para Kimi, los vatos de la reforma Si señor Vatos de la Roma Ahora ¡Viene! Se, se, oyeos, el mío Y para, en el mañe y tú Sacan a Erika, a él La próxima, acá, acá, allá Viene, se, oyeos, la roca El paso, la salga El barrio, la mala El barrio, la estupido Ahora ¡Todo eso cachorro! ¡Combra la vida! ¡Vátele pichora, chelita! ¡Mira que iniciamos! Todas mis nascanas Vengo a mis nascanas Viene chachanacos Vino su cerebro La chela, chelita Es gato, se, oyeos, la barra Los dedos, los dedos, los dedos Mujer en la moneda Mujer en la moneda Mujer en la que quieran Choco, la quesos ¡Ahora! ¡Súbale! ¡Y que se motive la banda! ¡Que retunde! ¡Todo San Fabrito! ¡Sin la Cepre! ¡Al grito de Aguapa! ¡Ahora! ¡Todos mis cancanes! ¡Todos mis cancanes! ¡Con la mano arriba! ¡Si quieres más canteros! ¡Con la mano arriba! ¡Si quieres más canteros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Todos mis cancanes! ¡Vienen a gritar! ¡We-pa! 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 ¡Sale! ¡We-pa! ¡Mira qué bonito! ¡Al famoso! ¡Insta! ¡El que se compresente! ¡Porque es el único que ayudar! ¡Primo de la Romero! ¡Se viene a reportar! ¡Viene a carácter! ¡Empeo de la Romero! ¡Escucho! 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 ¡Esperar! ¡Romero! ¡Sicuentes! ¡Viene que maladez! ¡Escuchas! ¡Mira que lo quiero! ¡Fuego! ¡Sanitas! ¡Papalancas! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Todos mis cancanes! ¡Vamos a yacitos! ¡Y bienvenidos de la zona! ¡Hasta Toluca, la veña! ¡Jópez! ¡Sabozo! ¡Viene que abiercitos! Pero soy el que te cuide, pero maestros cachorros, nunca te olvide Ahora Viene pa' aquí, vean, la playa, viene, la piel del cabrero Que hacen el cuero, el pez, el caña, canabela, el coma, el cariz, el caña, el luna Vienen los borrullos, unos zapancholos, cachorros, siempre contigo ¡Vale! ¡Póngale cumbia con huepa! ¡Así bonito! ¡Póngale cumbia con huepa! ¡Póngale cumbia con huepa! ¡Póngale cumbia! ¡Póngale cumbia con huepa! ¡Por G bulk! ¡Assabolos! ¡Pailleurs! ¡Para mi tampoco barbosa! ¡Papoche con huelto! ¡Papácate! 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 y yo tengo un pelo Baca y Sway se callan en el acero Y O Chico, y V El de Pancho Rito Baca, Tero el Leo El santo de Pamela Pocci, Cigales la seda el Nelly P.T. Platizas M.T. 0 De ellos Ingeniero el Lio Los ganas Luz ahora Sen Para Mi J.O.P.A.Y. Para Mi J.O.P.A.Y. A través de la Bagina Oficial Todos mis calmanos con las manos en el aire ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Isasí! ¡Todo preparado para mis actos! ¡Agueridos plus! ¡Chamacos inviertos! ¡Hasta mamantas las ganas! ¡Cumbia! ¡Cumbia contigo! ¡En Camarillo y Fierros! ¡El famoso Cumbias! ¡Sí señor! ¡Cumbia con cuepa! ¡Cumbia con cuepa! ¡Sabroso! ¡Viva Opa y Alborrar! ¡Ay cabrón! ¡Sonido Manhattan! ¡Órale!